La tierra de los limones Con sus bandagos costeños que alegran los corazones Tututete en bello pueblo, la tierra de los limones Con sus bandagos costeños que alegran los corazones Y la la, y la la la, y la la la, y la 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 Chiquita de mis ensueños, de esos ricos copetones Hola que tal, nos encontramos nuevamente en otra emisión más de nuestro programa Historias y legados de mi tierra Actualmente cuenta con 1657 años de antigüedad Yucuzá, Cerro del Pájaro Nos referimos a la villa de Tututepec de Melchorocampo Tututepe en bella costa, nuestra costa huacaqueña Nos mujeres son graciosas, todas blancas y trigueñas Tututepe en bella costa, nuestra costa huacaqueña Nos mujeres son graciosas, todas blancas y trigueñas Tira la, tira la la, tira la la, y la 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 Nunca son mercederosas, siempre todas alagüeñas Por la historia y costumbres tradicionales Gastronomía y atractivos turísticos con los que cuenta este magnífico pueblo Empezando con la travesía por el pueblo Partimos con la historia en palabras de Don Alejandro Hernández Posteriormente, veremos parte de ustedes de la mayordomía En donde la gastronomía, mixta, costumbre y tradición Se conjuntan en las colas que aún conservan vivas Tus alturas son famosas porque se divisa el mar Tututepe en bella costa, quién se lo podrá quitar Tus alturas son famosas porque se divisa el mar Tira la, tira la la, tira la la, ira la la Tus mujeres cariñosas, golosas para besar La música se hace presente con las notas Del pandajo de varitas y la banda municipal Para finalizar con nuestro recorrido Nos deleitaremos con el baile tradicional Que identifica a los múltiples de pecan Tus altos se divisan, este puerto y sus palmar Las olas y el calabrisa y brillantes arenales Tus altos se divisan, este puerto y sus palmares Las olas y el calabrisa y brillantes arenales Tira la, tira la la, tira la la, ira la la A muchos les simpatizan esos bonitos lugares Así es que acompáñame a conocer este pueblo millenario Bienvenidos Ya me voy a despedir de la rosa tan fragada De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas Ya me voy a despedir de la rosa tan fragada De aquel bonito jardín donde hay flores perfumadas Tira la, tira la la, tira la la, ira la 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 Quieren que yo las olvide, pero son mis adoradas Quieren que yo las olvide, pero son mis adoradas Gracias por ver el video